¿Cuál es el punto importante? Y es un nuevo comienzo, creo que hay que aprender de los errores que hicimos mal en las primeras jornadas, incluso de la Copa también, y pensar en lo que viene de ahora en adelante. Creo que fuimos un equipo más intenso, un equipo que jugó mejor a la pelota, creo que generamos bastantes jugadas de gol, lo cual lo habíamos padecido en las jornadas anteriores, y bueno, la impresión que me da es que pudimos haber ganado el partido. Al final lo empatas prácticamente en la última jugada y también eso nos deja un poco con el sabor de boca de que lo hicimos bien, me parece. Pero hay que darle vuelta a la página, viene un partido lindo contra Puebla, un equipo que se le puede ganar y empezar a recortar distancia a los de arriba. Creo que habíamos vivido semanas muy complicadas, todos trabajamos para dar buenos resultados y a veces no se puede, creo que sí nos liberamos un poco esa tensión, esa presión que se había vivido en las semanas anteriores. Y te digo, desde hoy a preparar el partido a full contra Puebla y tenemos mucha confianza de que podemos ganar y de aquí en adelante podemos entregar mejores resultados. Hemos recibido goles prácticamente en los últimos minutos del primer tiempo o al final del partido y creo que hemos perdido pelotas muy tontas, ¿me explico? O sea, jugamos, intentamos tener buena posición, pero cuando fallas pases de cinco metros o no estás del todo concentrado, se complica a veces el funcionar del equipo. Pero creo que este partido fue un poco mejor, el segundo tiempo creo que lo hicimos bastante bien y seguir por ese camino de humildad, de trabajo día a día para ganar y conseguir victorias. Creo que es un equipo que tiene muy buena posición de balón, pero que en la última zona le ha costado también trabajo, no ha tenido mucho gol. Tenemos que aprovechar eso, nosotros hacernos fuerte con nuestra táctica, hacer bien las cosas de lo que quiera Memo. Estamos planeando bien qué se va a hacer en la semana para sacar la victoria el viernes y bueno, te digo, es un lindo partido, es un rival que se va a prestar para jugar y creo que podemos ganar. No, no lo sé, al final esa es decisión del entrenador. Todos estamos disponibles, todos trabajamos día a día para hacer las cosas bien, para ayudar al equipo y bueno, ya será decisión del entrenador. Bien, bien, cada día me siento mejor, cada vez más adaptado a la situación climática de aquí, a la humedad y todo esto. Me tocó jugar 90 con América, 45 con Morelia y bien, creo que me he sentido cada vez más fuerte, cada vez mejor y te digo, el estar al 100% para ayudar a los compañeros. Está un poco pesada la cancha, pero bueno, al final deberíamos de sacar ventaja, estamos en casa, entrenamos aquí todos los días y tenemos que aprender a jugar con ello. Fue un partido en el cual ellos también buscaron el arco, buscaron ganar, creo que es un empate justo, al final hay que aprender de eso, tenemos que ser más certeros, matar cuando tengamos la oportunidad y seguir trabajando en ello. No cabe duda que con el trabajo, el día a día van a salir mejor las cosas.